Estás corrigiendo Si, si, flow, flow, que ya llevo una vuelta No, me he salido, joder He hecho una vuelta entera, tío Bueno, flow Esta carrera creo que a ti te suena, ¿no? A mi me suena de haber hecho una cerda impresionante Porque eso no se puede pasar, eh A ver, yo te digo una cosa Aquí tiene unas instrucciones Ahí en la descripción, eh Síguela, síguela, así ya me cuentas Tú, a ver, pone que saltes Que le des al joystick izquierdo Hacia adelante Y que trates de golpearte Contra las rampas con el manillar Síguela, síguela Y no sé qué de mantener, no sé qué De la bici a 90 grados, pone Sí, sí, tú manténla caliente A ver, yo te digo lo que pasa Oh, a dormir, Stratos Estoy aquí debajo, tío ¿Qué ha aparecido arriba? Claro, si estabas conmigo aquí acostado Yo es que solo veía la rampa Escúchame, no recargas el punto Vamos a tirarnos al vacío y a ver quién cae antes Se reaparece antes ¿En serio? Sí Hacia atrás tuya, hacia atrás tuya ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Ah, es que le he puesto GTA No le he puesto GTA Le he puesto punto normal Pues qué bien, oye Así es cuando no nos vamos a pasar nunca A ver, a ver Voy a ver lo que dice Dice que salte Y que eche el joystick Venga, vale, hasta luego Ya está, ya, ya, ¿sabes? Ya, ya tienes, ya No, pero si no he saltado, cabrón Ah, vale Yo digo, oye A ver, vamos ¿Cómo está el tema? A ver ¿Eh? Escucha, escucha, escucha Que sí que es verdad, eh ¿En verdad el qué? A ver, a ver, a ver Ponía que había que saltar ¿Vale? Y darle el joystick hacia adelante El izquierdo Hacia adelante Y darle con el manillar En la rampa ¿Pero qué dices, tío? Eso es lo que pone Pero salta, cabrón Si no salta Es que yo ahora mismo He saltado, eh Es que se ha empezado a deslizar mi personaje Mierda, ahora no he llegado Stratus, que se te ha ido, se te ha ido, se te ha ido O sea, que se te ha ido Que no, que no, que no Que pone eso Si lo pone es porque se puede hacer Madre mía Que no se puede A ver Mira, 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 mira Flow, flow, mira Mira, mira, mira Puto máquina que soy, en serio No lo vuelvo a creer Flow, mira Ah, me he caído Joder ¿Qué, tío? ¿Qué? Si qué ¿No me has visto? Yo me estoy matando todo el rato Mírame, mírame Mírame Sí, que sí Quédate quieto, coño Estoy quieto Míralo ¿Eh? ¿Has visto? ¡Oh, no veo nada! Me mata todo el rato Pero no, no ¿Pero has visto cómo te has deslizado Aunque sea unos centímetros? No Esa sí, sí Mira Mira, mira, mira Voy a quedar aquí Espérate, mírame Te fumas cosas, eh Ya estamos Mira Mira De aquí Salta Bueno, vale Sí, qué bien, sí, sí Qué bien se desliza Estratus, madre mía Coño, espérate, joder ¿Sabes que pida el punto? ¿En serio? No, si estoy contigo, madre Ah, vale Vale Ah, no, tío Ahora no he llegado Que te den Estratus Eres un mentiroso Que no, coño Que me he deslizado un buen rato, tío Sí, sí Mira Madre mía Madre mía Como me deslizo Mira, como me deslizo Chaval, te voy a callar la boca Mira, mira Ah Mira, has visto No Sí Es que te veo rebotando, tío Yo qué sé Pues, pues está deslizando Haz lo que hago yo Mira Salta Y joystick hacia adelante Y así Mira Ole Sí, sí, sí Mierda Ya se ha aparecido volando Qué bien me deslizo Madre mía Oye, escucha, escucha Escucha que sí que se puede, eh Que no te fumes cosas que De todos los intentos que he hecho Ni una Ni una Pero escucha Echa el Como que se va a pegar contra el manillar Como que si fueras a deslizarte con el manillar Sí, que sí Que sí Que paso por encima del salto A ver Vamos Ala, tío Se ha matado Yo es que creo que se te ha ido un poco, eh La flapa Te digo yo que esto no Que esto no Pero voy de boca Es que me voy de boca Yo le veo futuro Pero es que te tienes que ir como de boca Que me voy de boca en plan de que me mato O sea De que salgo volando ¿Lo pillas? Sí No, no sé ¿Ves? Mira Es que esto cae manillar y volar Coño, pues no lo pongas tan Tan a 90 grados Aunque ponía a 90 grados Mira, 90 grados A tomar por culo Pero tienes que darle en el borde de arriba Otra vez Que ya lo sé Pero es que salgo disparado hacia adelante A ver Ahora no he llegado Míralo Si te estabas deslizando ahora ¿Qué te he visto? Que no me he deslizado nada Aquí he tocado el borde y me he matado Que no me he deslizado con nada, tío Pues yo te he visto deslizarte, tío No da nada No, no No puede pillar el punto haciendo la guarra Eso sí Vale Ahora sí que me he matado yo Pero porque le hago con la rueda Que no, esto no, esto no le veo yo, eh Esto no lo compro Ojo, ojo Que sí, que sí Que sí, ¿has visto? Ahora sí Ah, mierda, me he caído, tío Y se me mata al medio, tío Justo en el medio se me mata Eh, pero has visto como sí que se puede Pero que hay que rezar a que se pase solo ¿O cómo está el tema? Pues imagino Porque te mata, o sea Vas de ahí y luego te mata Bueno, bueno, espérate Puedes irla moviendo un poco, eh Yo le estoy corrigiendo Estás corrigiendo Sí, sí Flow, flow Que ya llevo una vuelta No, me he salido, joder He hecho una vuelta entera, tío ¿Y cómo los corriges? Pues moviendo el joystick izquierdo un poquito Para los lados, para adelante, para atrás Corrección Que sí que se puede, sí que se puede Vale, vale ¿Se puede? Hombre, tú lo has comprobado ahora Que sí que se puede Sí, se puede, se puede ¿Sabes cómo hay que leer la descripción, eh? Sí, sí, sí La descripción está la verdad ¡Apás! Un punto ¿En serio? Sí Pero que en una polla se pone que yo voy primero ¿Pero qué va a ser tú primero con esa cara? Madre mía, pero si estás aquí Madre mía, ¿cómo intenta mentirme? Es que puedo hacerlo haciendo la guarra Es que sé cómo hacerlo aquí Claro, hombre, ya Si ya te he dicho que sabes hacerla Si ya lo sé que sabes hacerla Me lo has enseñado Ahí está Si queréis ver la guarra de Flow Está en su canal Efectivamente Bueno, hace mucho tiempo, eh Bueno, pues me pasas el link Y lo pongo en la descripción Por si alguien lo quiere ver ¿Y si no te lo paso? ¿Qué lo tienes que buscar tú? Eh... Bueno, no ¡Vale, vale, vale! ¡No! ¡Qué gilipollas! Estaba cayendo encima del punto y he recargado Si es que por... ¡Qué perra cierda eres! Por buena gente me pierdo, tío Hombre, no Por buena gente no Pero si sabes que se puede hacer Pero... A ver He llegado a un trozo O sea Tengo que dar dos vueltas Y he hecho un trozo ¿Cómo que dos vueltas? Y es punto a punto Dos vueltas a lo que es el espiral Ah, vale Bueno, dos Tres Sí, yo veo tres vueltas aquí, eh Por eso, por eso Usted sí que se va corrigiendo, sí Me he dado una vuelta entera ahora Pero te caes, tío Te caes, te caes A mitad Hola, me he caído O sea, me he hecho una vuelta Pero te caes y son tres vueltas Es decir La bici se va yendo hacia atrás Pero si has hecho una Puedes hacer dos ¿Nos cojones? Porque la bici se va yendo Y eso sí que no lo puedes corregir ¿Cómo que se va yendo? Te va saliendo de la guía, digamos Eh... Bueno ¿Entiendes? O sea, tú la puedes mover para los lados Pero hacia antes y atrás no Ajá Está pasando y lo sabes Ajá Ajá Flow Si te estoy escuchando Clic, 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 clic Como que te lo estás pasando No me lo puedo creer Que me lo vaya a pasar ¡Ah! Me mato No me lo puedo creer Flow Hostia, hay que ir al suelo vivo ¿Cuánto tiempo lleva dando vueltas, tío? No sé ¿Cuánto queda? Flow Ahí está el punto ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡Dios no lo creo! Estaba cojonao Yo sigo insistiendo en que esto no se pasa ¡Eh! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! Madre mía, Stratos Flow Dime, dime ¿Te espero? A ver, estoy de la tercera Escucha, te juro que se me han puesto los cojones en la boca al final Ah, tío, me caigo Es que, es que, a ver, me hago dos vueltas Pero otra más No, mira, hola Escúchame Yo he ido corrigiendo Me he dado cuenta de una cosa según iba bajando Notaba a veces como que rebota la bici Y es porque la rueda va rebotando Tienes que echarla un poco hacia adelante O sea, tienes que corregir Hacia la izquierda o derecha Y arriba o abajo Sí, 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 ya, ya Pero con así me caigo, tío ¿Vamos? ¡Uf! ¡Oh, qué gustión! No me lo puedo creer Y me lo he pasado en siete minutos Y ahora, es una suerte que alucinas también Un poquito Un poquito Vamos, hoy es mi día de suerte, Flow Jugamos a la lotería ¡Dios! Me he matado al lado, ¿me has visto? No Que estás tirándote hacia abajo, todo cerdamente ¡Que no, que no, que no, que no! ¿No? ¿No? A ver, espérate, es que no te veo En subida ¿En subida o en bajada? Es así, este es mío Así que ya estás pagando, ¿eh? Sí, sí Sí, sí Va Nada, para abajo No te veo Es que como no me puedo bajar Solamente a mí se me ocurre ponerla Normal Lo GTA Ahí está A ver, coño ¿Y por qué no se me cambia la cámara? ¡Ostras, ostras! La rueda, chaval ¿Cómo va rebotando? La madre que la parió Te veo, te veo, ¿eh? Te veo dando vueltas No te veo, pero te oigo No, no jodas Me he caído ¡Oh, Dios! Hijo puto Se tira de la bici Que no me puedo tirar de la bici Que me he hostiado Bueno, eso Te has hostiado, eso Claro Es que la costumbre Como siempre este suele estirar Ya, pero por hacer el parguela A ver Es que no puedo ni cambiar la cámara A ver si has puesto En vez de GTA Modo dictador Y no puedes hacer nada Pues sí Más o menos No puedo ni señalar Ostras, ostras, ostras Es que no, no Es que esto se mueve mucho, tío Es que no tengo control en esto Madre mía, que hostia te has metido No tengo control, tío Ahí estamos Entonces, ¿qué? Te espero No, no, no Si yo esta carrera tengo un guato Oye, pero escucha Créeme que ya por lo menos has conseguido algo Yo hasta que no lo vea Ah, ¿no te crees que me la haya pasado? No Te crees que te estoy trolleando No, que me has timado No, no, que me hayas timado Coño, timar, trollear, pa'l caso es lo mismo Engalear No, yo sé A ver, te lo has pasado de alguna forma Pero me has timado ¿Has hecho alguna cerda o algo? Que no, que no A ver, me lo he pasado Pero sin cerda Me lo he pasado todo legal Deslizándome todo el rato Sí, eso no se lo cree Vamos, ni Peter Pan Ya estamos Ya estamos Pa' una vez Ya, como es ¡Espues tío, no! ¿Eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Corre, no! ¡Te caí, no! ¡No! ¡No! ¿Me ha visto? ¡No! Dios, tío, estaba un metro A ver, a ver, te estoy viendo Veo desde aquí la bajada A ver, voy a mirar Esto que te he dicho me está estimando Ya estaba Había dado vueltas Hijo de puta Y luego dice que no Mira, te veo, te veo Ahora sí te has pasado Te has pasado Vamos, 20 pueblos Rápido, pero estoy O sea, me he puesto nervioso Y me he caído a nada, tío Su puta vida Me cago Vale, ahí va Flow Ahí podemos apreciar Como hace un giro magistral Vale, ahora no ¡Eh! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, mullado! ¡Eh! Queda constancia Siete minutos, ¿eh? Sí Sí Venga, hasta luego ¡Dime! ¡Dala, yo voy tirando! Tengo súper mal, ¿eh? ¿Ah, sí? Vale, vamos ¡Madre mía! ¡Pero si es que madre mía! Ya ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Luego para abajo no hay nada, ¿no? En plan difícil No Creo Algunos saltitos de mierda Me he encontrado Pero nada Sí, sí Pero creo recordar Que era en plan Facilillo Hombre Comparado a lo que acabamos de hacer No me jodas Es que esto es un poco fumadilla, ¿eh? Te aviso ¿Un poco? O sea, vamos Eh, pero me estoy viniendo arriba Con la bici, ¿eh? No te digo nada, ¿eh? ¡Bajo! No, no, arriba, arriba Me estoy viniendo ¿Me estoy cayendo? ¡No! ¡Mierda! ¿Y cómo mierda Subo ahí arriba? Oye, el contenedero ese rojo Ese que está inclinado ¿Cómo cojones subes ahí? El contenedero rojo No sé de qué estás hablando Contenedor rojo Uno que está inclinado Y hay como un salto No sé No sé Ya no sé Es que no me acuerdo Vaya, hace un montón de tiempo En serio No me puedo creer Que me haya pasado Una cosa súper chunga Y no sea capaz de saltar Un puto contenedor rojo ¿Contenedor rojo? Sí Es que no me acuerdo Mierda ¡Qué retraso! Es que no recuerdo Qué contenedor es Uno rojo Que está inclinado Encima de un pecho No creo que sea uno amarillo Si es rojo, es rojo Vaya Hombre A ver, caballito Ah, vale Caballito, caballito Había que hacer Abajo en su puta vida ¡Vamos! ¿Contenedero? Hoy juego a la lotería Te lo digo así claro Échale, échale Porque macho ¡Vamos! Dime que está aquí la venta Está aquí ¡No! ¿No he llegado? ¡Sí! ¡Vamos! 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 A ver Que te observe ¿Dónde estás? No creo ¿Te lo has pasado? ¡No! ¡No jodas! Esto no me lo pase yo Vamos ¡Eh! Pero escuchad Venga hasta luego Dame una bonita miniatura Antes de que acepte el NF ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Tienes! ¡Flash! Sesos esclavados ¿Las sesos? ¡Madre mía! ¡Y se va patrón! Hombre, yo en mi cámara veo Que me queda haciendo El caballito en el aire Si no Yo te veo como ahí Tumbado con la bici Encima tuya ¡Ay! Es que estoy haciendo Haciendo la guarra ¡No! ¡No! Yo lo he hecho bien ¡No! Pero tú has tenido mucha suerte Te invito a que te pases por mi vídeo Y lo veas como lo he hecho bien ¡Mmm! 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 ¡Vamos! El reto del manco 2 Completado El reto 2 manco Espero me paséis más carreras de bici No muy fumadas Que esta ya era demasiado fumada A ver si soy capaz de hacerla ¡Mmm! ¡Mmm!